Mi gusto es por Dios y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita igualmente Mi gusto es por Dios y quien me lo quita igualmente Mi gusto es por Dios y quien me lo quita igualmente Mi gusto es por Dios y quien me lo quita igualmente Mi gusto es por Dios y quien me lo quita igualmente Mi gusto es por Dios y quien me lo quita igualmente No me dejo si al cabo mi gusto es